Problemas comunes con el teléfono Oppo A2 Pro y cómo solucionarlos. Cómo solucionar el problema de temperatura en el teléfono Oppo A2 Pro. Desde hace algún tiempo, ha estado enfrentando el problema de sobrecalentamiento con su teléfono Oppo A2 Pro. Actualmente este problema suele darse en todo tipo de teléfonos, y el problema de calor que se produce en ellos se puede solucionar mejorándolos. Desenchufe el teléfono móvil cuando esté completamente cargado. Utilice una funda delgada en su teléfono móvil para que no haya problemas de sobrecalentamiento. No juegue mientras el teléfono se está cargando y no utilice excesivamente su teléfono móvil mientras se está cargando. Carga tu teléfono móvil con el cargador original. No juegue juegos en el teléfono móvil durante mucho tiempo debido a la aparición de problemas de calor. No instale aplicaciones ni aplicaciones de juegos no compatibles en su teléfono. Mantén tu teléfono móvil correctamente actualizado y actualiza también otras aplicaciones desde Play Store. Nunca llenes el espacio de almacenamiento de tu teléfono móvil, ya que esto puede ralentizarlo y causar problemas de calentamiento. A veces la temperatura del teléfono móvil aumenta debido al ambiente caluroso. ¿Cómo solucionar la mala duración de la batería en Oppo A2 Pro? Si la duración de la batería de su Oppo A2 Pro es muy mala, lea los puntos que se detallan a continuación. Habilite el GPS solo cuando lo necesite, de lo contrario, apáguelo. Si desinstalas una aplicación como Clean Air en tu teléfono móvil. No descargue aplicaciones de lugares que no sean Play Store, para que la duración de la batería del teléfono sea buena. Encienda siempre su teléfono móvil en la configuración normal, nunca cambie a la configuración avanzada. Si la batería de su teléfono se va a agotar muy pronto, debe instalar una batería nueva. Encienda el teléfono con brillo normal. No juegues demasiados juegos en tu teléfono. ¿Cómo solucionar el retraso en su teléfono Oppo A2 Pro? Si funciona con lentitud o tiene otros problemas mientras usa su teléfono Oppo A2 Pro, se proporcionan los siguientes pasos para solucionarlo. Si está utilizando alguna aplicación antivirus, elimínela. Si desinstalas una aplicación como Clean Air en tu teléfono móvil. Asegúrate de que el espacio de almacenamiento interno de tu teléfono móvil no esté lleno, si está vacío vacialo. Conecte su teléfono móvil a una computadora o computadora portátil y verifíquelo con un software antivirus que eliminará el virus de su teléfono. Cuando su internet sea lento, su teléfono será lento en ese momento. Reinicias tu teléfono una vez para que la velocidad funcione en comparación con la que tenía antes. Si instaló un tema personalizado, elimínelo. No utilizarás aplicaciones de terceros de ninguna manera. Para mantener actualizado el teléfono habitual. ¿Cómo solucionar el problema de apagado repentino en el teléfono Oppo A2 Pro? Si tu teléfono Oppo A2 Pro se apaga inmediatamente, debes prestar atención a estas cosas. Asegúrese de que la batería esté funcionando correctamente o reemplácela. El teléfono debe estar apagado debido al sobrecalentamiento. Utilice una funda delgada en su teléfono móvil para que no haya problemas con el apagado repentino de su teléfono. Comprueba si el almacenamiento interno de tu teléfono móvil no está lleno y, si está vacío, vacíalo. Esto también será motivo de suspensión. ¿Cómo solucionar problemas comunes de hardware con Oppo A2 Pro? Debes haber visto que a veces surgen problemas de hardware en el teléfono, lo que causa muchos problemas en el teléfono, que se mencionan a continuación. La batería se agota rápidamente. Alta temperatura. La pantalla no responde o tiene problemas táctiles. Problemas con la cámara. Problemas para conectarse a Wi-Fi y Bluetooth. Volumen de llamada bajo o problemas con el altavoz. ¿Cómo solucionar problemas de calidad y enfoque de la cámara en Oppo A2 Pro? Si tiene problemas relacionados con la cámara en su Oppo A2 Pro, debe prestar atención a estas cosas dadas. Primero, reinicie su Oppo A2 Pro para que pueda solucionar todos los problemas relacionados con la cámara. Mantenga el software actualizado con frecuencia, lo que puede resolver el problema de su cámara. Intente borrar el caché y los datos de la aplicación de la cámara para mejorar el rendimiento de la cámara. Si lo deseas, puedes utilizar una aplicación de terceros, que mejorará tu foto, pero existe un gran riesgo al utilizar este tipo de aplicación. Puede ajustar la configuración personalizada yendo a la configuración de la cámara de su Oppo A2 Pro, que también puede resolver el problema de enfoque y calidad de imagen. El modo HDR puede ayudar a mejorar la diversidad dinámica de sus tomas, especialmente en condiciones de iluminación adversas. Mientras hace clic en la imagen, haga clic en la pantalla, que estará enfocada y la calidad de la imagen será mejor. Limpie la lente de la cámara con un paño limpio mientras toma fotografías. Compruebe si la calidad de la imagen es correcta en diferentes tipos de iluminación y condiciones. Solucionar problemas comunes de hardware. ¿Cómo solucionar problemas de altavoces y audio en Oppo A2 Pro? Principalmente verá que el problema comienza con el altavoz y el sonido de su Oppo A2 Pro, por lo que el sonido no comienza a sonar claro, entonces la solución para todos estos problemas se muestra a continuación. Una vez que su teléfono se reinicie, verifique si el sonido proviene del altavoz o no. Verifique la configuración de volumen de su teléfono. Puedes comprobarlo usando una aplicación como un reproductor multimedia. Una vez que verifique la actualización de software en su teléfono Oppo A2 Pro. Borre los datos de la aplicación de audio en su teléfono Oppo A2 Pro. Elimine la conexión de audio y Bluetooth de mi Oppo A2 Pro. Cierre y desinstale aplicaciones en segundo plano innecesarias y luego reproduzca el sonido. Compruebe también el conector para auriculares de su Oppo A2 Pro. También puedes comprobar el modo no molestar yendo a la barra de notificaciones de tu Oppo A2 Pro. Intente restablecer los valores de fábrica de su Oppo A2 Pro una vez. Cómo arreglar actualizaciones de software y software beta en Oppo A2 Pro. A veces, sigues enfrentando problemas como actualizaciones de software en tu teléfono Oppo A2 Pro, así que haz esto para solucionarlo. Paso 1. Solucionar problemas de actualización de software. A veces, sigues enfrentando problemas como actualizaciones de software en tu teléfono Oppo A2 Pro, así que haz esto para solucionarlo. Borra datos y configuraciones de tu teléfono Oppo A2 Pro. Pon tu teléfono Oppo A2 Pro en modo de reinicio. Restaurar un Oppo A2 Pro a su estado de fábrica. Paso 2. Participar en programas beta. Regístrese para el programa beta en su teléfono Oppo A2 Pro desde el sitio web oficial. También puedes tener problemas al instalar el software beta, así que sigue sus instrucciones. Si hay algún problema al instalar el software beta, puede averiguarlo a través de los comentarios. Si desea abandonar el programa Oppo A2 Pro beta, puede realizar un restablecimiento de fábrica. Como arreglar aplicaciones que se abren lentamente en Oppo A2 Pro. Los teléfonos inteligentes Oppo A2 Pro se abren lentamente. Aquí hay algunos pasos sencillos para solucionar el problema. Reinicie el teléfono Oppo A2 Pro, lo que aumentará el rendimiento del teléfono. Mantén actualizado tu Oppo A2 Pro. Borrar caché de aplicaciones en su Oppo A2 Pro. Borre datos de todas las aplicaciones en su teléfono Oppo A2 Pro. Conserva la aplicación necesaria y desinstala el resto. Reserva espacio de almacenamiento gratuito para tu Oppo A2 Pro. Cierra todas las aplicaciones en segundo plano que se ejecutan en tu Oppo A2 Pro. Tengo que restablecerlo una vez. Cómo solucionar fallos repentinos de la aplicación en Oppo A2 Pro. Si tienes un teléfono Oppo A2 Pro y la aplicación falla repentinamente, puedes solucionarlo de esta manera. Mantenga los datos de su Oppo A2 Pro claros. Mantenga el espacio de almacenamiento interno de su Oppo A2 Pro a más de la mitad. Desinstala y vuelve a instalar la aplicación que estabas instalando. Comprueba tu versión móvil. Saque su teléfono Oppo A2 Pro del modo de energía o del modo seguro. Escanee su teléfono Oppo A2 Pro con antivirus una vez. Cómo solucionar el problema de conexión Bluetooth en Oppo A2 Pro. Si tienes un teléfono Oppo A2 Pro y hay un problema con la conexión Bluetooth, puedes solucionarlo de esta manera. Compruebe si su teléfono Oppo A2 Pro no se inicia en modo seguro. Debe verificar la actualización OTA en su Oppo A2 Pro, de lo contrario, también sucederá debido a esto. Configura la configuración Bluetooth predeterminada en su Oppo A2 Pro. Conecte su Oppo A2 Pro a otro teléfono y verifique. Primero, apaga el Bluetooth y luego enciéndelo. Elimina todos los teléfonos o dispositivos que estaban conectados al Oppo A2 Pro. Cómo solucionar problemas de red celular y móvil en Oppo A2 Pro. Para resolver problemas de red celular y móvil en su teléfono inteligente Oppo A2 Pro, siga esta sencilla guía paso a paso. Comprueba la cobertura de tu red local. Apague su teléfono y vuelva a encenderlo. Prueba a activar y desactivar el modo avión. Asegúrese de que su tarjeta SIM esté insertada correctamente y no esté dañada. Seleccione el tipo de red apropiado en la configuración, por ejemplo, 4G barra 3G barra 2G. Restablece la configuración de red de tu teléfono. Instale la última actualización de software para su teléfono Oppo A2 Pro. Para obtener ayuda si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios móviles. Como último recurso, considere realizar un restablecimiento de fábrica, pero considere hacer una copia de seguridad de sus datos primero. ¿Cómo solucionar problemas de conexión Wi-Fi en Oppo A2 Pro? Aquí hay una guía sencilla que le mostrará cómo solucionar problemas de conexión Wi-Fi en su teléfono inteligente Oppo A2 Pro. Asegúrate de tener una señal fuerte y de estar cerca de un enrutador Wi-Fi. Reinicie su enrutador Wi-Fi y su teléfono Oppo A2 Pro. Asegúrate de estar utilizando la contraseña de Wi-Fi correcta. Vuelva a conectarse a una red Wi-Fi después de olvidarla. Debe restablecer la configuración de red de su teléfono Oppo A2 Pro. Instale la última actualización de software para su teléfono Oppo A2 Pro. En la configuración de Wi-Fi, desactive la optimización de Wi-Fi. Si es necesario, verifique y ajuste la configuración del enrutador. Conéctese a una red Wi-Fi diferente en su Oppo A2 Pro Phone. Considere un restablecimiento de fábrica como último recurso. Primero haga una copia de seguridad de sus datos. Visite un centro de servicio autorizado para obtener ayuda si el problema persiste, ya que puede ser un problema de hardware con su teléfono Oppo A2 Pro. ¿Cómo solucionar problemas táctiles y de pantalla rota en Oppo A2 Pro? Aquí hay instrucciones rápidas paso a paso para ayudarlo a reparar pantallas rotas y problemas relacionados con el tacto en su Oppo A2 Pro. Puede conectar su teléfono Oppo A2 Pro a su computadora o computadora portátil mediante un cable USB. Puede acceder rápidamente a toda su información haciendo esto. Retire y vuelva a insertar la tarjeta micro SD si tiene datos almacenados en ella. Vea si esto resuelve el problema. Un sensor de pantalla que funciona mal puede ser el problema. Puede usar el cable OTT para usar cualquier aplicación en su teléfono Oppo A2 Pro. Conecte su mouse y teclado inalámbricos. Esto le permite utilizar su Oppo A2 Pro como una computadora. Si su función táctil no funciona correctamente, pruebe los métodos anteriores. Espero que los pasos anteriores sean útiles y utilizables para usted. Como arreglar aplicaciones de Play Store que no se instalan en Oppo A2 Pro. Aquí hay instrucciones rápidas para solucionar el problema de las aplicaciones que no se instalan desde Play Store en su Oppo A2 Pro. Comprueba tu conexión a Internet. Reinicia tu Oppo A2 Pro Phone. Borrar caché y datos en Play Store. Verifique su configuración de fecha y hora. Deshabilitar la protección de ejecución. Verifique el espacio de almacenamiento en su teléfono Oppo A2 Pro. Actualización de Play Store. Verificar controles parentales. Busque actualizaciones de software en su Oppo A2 Pro Phone. Elimina y vuelve a agregar tu cuenta de Google. Verifique su configuración de VPN o Proxy. Ajustes de fábrica. Cómo solucionar el problema del escáner de huellas dactilares en el Oppo A2 Pro. La huella digital está presente en los teléfonos Oppo A2 Pro en términos de seguridad, pero deja de funcionar lentamente a los pocos días. Lea los puntos a continuación para solucionarlo. Limpiar el sensor de huellas dactilares. Elimina y vuelve a registrar tu huella digital. Buscar actualizaciones de software. Versión actualizada de UI barra coloros para Oppo A2 Pro. Verifique la configuración del sensor de huellas dactilares. Restablecer la configuración de huellas dactilares. Retire el protector de pantalla o la funda. Limpia tus manos.